Digo que hay varios que el domingo se van a la cancha, ¿eh? Se viene el superclásico aquí en la provincia. Mati, bienvenido. Hola, Mati. Hola, ¿cómo andan? Noelia, Sergio, el gusto de saludarlos. Desde el Víctor Leirotaili, el estadio de gimnasia y esgrima, que ya luce a pleno, están trabajando los cancheros en el campo de juego. También los hinchas en la parte del exterior, pintando todo el frente del estadio por calle Lencinas, con un gimnasia y esgrima gigante, en blanco y negro, los colores del club, palpitando lo que va a ser el clásico del próximo domingo a las 14.45 en este escenario. Gimnasia ante Independiente Rivadavia, que van a estar jugando aquí. Estuvimos en la práctica de Independiente, estamos en gimnasia que va a practicar por la tarde y todavía los equipos no están definidos. Pero sí vamos a empezar a meternos en el operativo de lo que va a ser el clásico del próximo domingo, porque es en un lugar central del Gran Mendoza y porque mucha gente viene a compartir justamente aquí el Parque General San Martín y se va a encontrar con que habrá mucho personal policial justamente tratando de evitar cualquier tipo de inconveniente, teniendo en cuenta que aquí se juega el clásico, pero muy cerquita está la cancha de Independiente, donde también habrá concentración de hinchas para hacer un banderazo y despedir al plantel que va a salir desde ese estadio hacia aquí cuando llegue para jugar el partido. Estamos con Néstor Majul, subsecretario de Seguridad. Resumimos ahí, ¿no? Porque es largo el cargo, pero no vamos a entrar en especificaciones. ¿Cómo va, Néstor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, en la previa de este superclásico se vuelve a jugar, se jugó hace poquito por Copa Argentina en el Malvinas, pero ahora en este estadio y con el público de gimnasia. ¿Cómo será el operativo, Néstor? Bueno, la verdad que sí. Tuvimos la experiencia hace muy poquito de Copa Argentina, sin ningún tipo de inconveniente. Creemos que hoy viene todo también encaminado para que sea un espectáculo justamente lindo clásico. El operativo va a ser aproximadamente, acá en el estadio, de 90 personas, pero en lo que tiene que ver el operativo completo, general, que son las inmediaciones también, como bien explicabas vos, teniendo en cuenta la cercanía que tiene la cancha de Independiente, aproximadamente también van a haber 200 personas, 200 efectivos más afuera. Así es que creemos que con ese número y con esa cantidad de efectivo, el partido del domingo tiene que salir todo muy bien. Hay un control ya, todo un operativo armado en cuanto a la llegada de los hinchas de gimnasia, ¿por dónde vienen para evitar cualquier tipo de cruce con la gente de Independiente que va a estar más hacia el costado sur del parque? Sí, generalmente gimnasia entra siempre por el mismo lugar, está bien definido. Lo bueno en esto, lo positivo, es justamente la gente que se va a juntar para despedir al plantel de Independiente, lo va a hacer, como decís bien, en la cancha, está hacia el sur. No se tendría por qué cruzar ninguna parcialidad ni ninguno de los llamados de los muchachos que vienen de la tribuna, de la popular o de la barra. Por lo tanto, hasta ahora, por lo que tenemos hasta ahora, tampoco hay ninguna situación que tengamos que poner énfasis en lo que viene con alguna amenaza, alguna situación, así que hasta ahora viene todo bien. El mendocino que venga al parque lo va a poder hacer con normalidad, tranquilidad, se va a encontrar con más efectivos de la cuenta, pero tiene que ver justamente con hecho operativo. Sí, la idea es que la gente el domingo pueda disfrutar, si está lindo el clima, pueda disfrutar también del parque General San Martín, por eso la cantidad que te decía de efectivo también en las inmediaciones. Le pedimos también a la gente que venga a la cancha, que venga justamente a disfrutar de un partido, que venga con tranquilidad, que venga con tiempo, se va a abrir a las 13.30, va a estar abierto acá al estadio, así que venga con tiempo. Y bueno, por supuesto, invitando a toda la familia del fútbol que pueda venir a presenciar un espectáculo deportivo muy, muy lindo. Los dos vienen muy bien, aparte, sí, que vienen muy bien. Vienen bien, y hasta que se va a extender el operativo teniendo en cuenta que puede ser que la concentración de hinchas de Independiente permanezca allí en el Gargantini, aguardando por un resultado o mirando el partido en alguna pantalla. Todo lo que tiene que ver el exterior del estadio va a estar permanente, porque va a estar custodiado por los grupos especiales, por LOMAR, por la gente de Infantería, si es que ellos están en una guardia permanente. Mañana empieza la venta de entradas, ¿hay algo dispuesto también especial? ¿O eso será normal aquí, por lo menos en el Egrotagli? No, hasta ahora es todo normal, va a ser una venta de entrada normal. Creemos que la gente de gimnasia va a venir masivamente, porque la verdad que el equipo viene muy bien, así es que vamos a estar controlando también, por supuesto, lo que tiene que ver con la venta de entrada, pero sin ningún tipo de inconveniente y creemos que, vuelvo a decirte, por lo que estamos viendo, Matías, que hasta ahora viene bastante bien. Creo que a los dos les conviene que el fútbol sea lo que prime acá en este domingo, porque los dos vienen con muchas chances de estar en el reducido. Noelia, Sergio, ¿alguna consulta para Néstor? En lo deportivo, bueno, no deportivo, también lo podemos aprovechar, Néstor Mascult. No, lo que sí, que hay una expectativa muy, muy grande, Matías, de cara a lo que va a ser el domingo, digamos, si ellos ya están tranquilos con todo el operativo montado. Perfecto, sí, nos diría Noelia, bueno, hay una expectativa gigante y ustedes ya tranquilos porque está todo montado y diagramado hasta ahora. Hasta ahora todo viene muy bien, como te digo. ¿Están atentos a las redes sociales? Sí, sí, todo el tiempo, sí, sí, hay una, hay generalmente la gente de investigación e inteligencia que colabora con nosotros en todo lo que tiene que ver en ese aspecto. Hasta ahora no hay nada que nos haga preocupar para este fin, hasta ahora, hasta el fin de semana. Pero como digo, también los simpatizantes saben que lo más importante es que los dos equipos vienen muy bien, que cualquier situación los puede hacer retroceder, cualquier situación, digamos, externa al juego los puede hacer retroceder y creo que nadie quiere eso, creo que tenemos la posibilidad de tener dos equipos ya dentro del reducido del Nacional B, lo cual significa muchísimo para la provincia la idea es que vengan a disfrutar. Está Maipú afuera, así que me imagino que estarás esperando que entre Maipú teniendo en cuenta el corazoncito. Estamos esperando que entre Maipú. Gracias Néstor. Gracias a ustedes. Ahí estaba Néstor Macul, el subsecretario de Seguridad, hablando de todo lo que va a ser el operativo de este independiente gimnasia, gimnasia independiente, el superclásico mendocino que se juega por la Primera Nacional el próximo domingo. Ya está todo casi a punto, gimnasia va a entrenar en este escenario esta tarde, también habrá una conferencia de parte del Lobo, pero en la Lepra también hay mucha expectativa de parte de Gabriel Gómez y sus dirigidos. Iban a probar a Perales, iban a probar a Ambrogio para ver cómo llegaban a este encuentro. Estuvimos en la práctica de Independiente Rivadavia y los vamos a dejar con el testimonio de Gabriel Gómez, el técnico de la Lepra que así espera el superclásico del próximo domingo. Lo escuchamos. Gracias Mati. Bueno, es una semana especial porque el hincha te lo hace saber, es el partido que todos quieren ganar. Pero bueno, nosotros como cuerpo técnico tenemos que estar tranquilos, seguir corrigiendo errores, seguir creciendo como equipo y no jugarlo antes que el día propio del partido. El clásico se juega cuando el árbitro toca el siluato, si lo jugamos antes por ahí estaríamos cometiendo un error. El que dice que no es mentira, el que te dice todos los partidos son iguales, es mentira. Cuando se juega un clásico siempre se estudia a todos los rivales, pero con tu clásico rival o el partido que vos sabés que es especial tenés un plus y por ahí estás más en los detalles. A uno siempre le gustaría jugar estos tipos de partidos con su propia gente pero tiene un condimento también especial jugarlo con todo el público en contra. muchas veces los jugadores en ese ámbito terminan dando un plus o se sienten que tienen todo en contra, todo negativo y sacan ese plus que tienen adentro sabiendo que mucha gente del otro lado nos está siguiendo y nos está apoyando. Entonces va a estar lindo. La verdad que es lindo para Mendoza es lindo para toda la ciudad que sea una fiesta en este caso le toca en la cancha de gimnasia pero hay que disfrutarlo las dos instituciones porque los dos venimos haciendo una gran campaña dos equipos de Mendoza que están dentro de la zona de clasificación Maipuco y lo viene haciendo muy bien que tal vez tendría que tener más puntos por cómo lo está haciendo con su juego bueno eso habla bien del fútbol mendocino así que hay que disfrutarlo y después bueno el domingo la adrenalina la vamos a tener todo y vamos a querer ganarlo pero lo más importante es que sea una fiesta y que gane el que mejor haga las cosas vamos a hacer todo el esfuerzo posible lo están haciendo en el día a día para poder sacar un buen resultado y regalarle una alegría a esta gente que realmente siempre lo digo no sabe cómo pagarle todo lo que te apoya o por lo menos desde que yo siempre he estado acá en este club he recibido mucha muestra de cariño y apoyo entonces la manera de poder retribuir los jugadores y nosotros como cuerpo técnico es darle estas clases de triunfo que son muy importantes para ellos